¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la pasarela teníamos un breve descanso y en ello tuvimos una sesión de fotos para el periódico local de nuestra ciudad. Como lo mostramos en las siguientes imágenes. ¡Suscríbete al canal! Cada modelo deberá salir para mostrar su prenda por última vez. ¡Suscríbete al canal! Además de promocionar ropa, también promocionamos lo que son los accesorios, tales como cachuchas, dulceras, collares y entre otras más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo palabras para expresar la felicidad que sentí. Nunca imaginé que haciendo lo que más amo en este mundo podría ayudar a sacar muchas sonrisas.